En esta tercera semana, jóvenes estudiantes, nos toca hablar sobre los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para crecer con dignidad. Los valores que una persona ha formado y practica forman parte de su identidad. Orientan todas sus decisiones frente a los diferentes deseos e impulsos que pueda presentar en alguna situación. Así mismo, fortalecen su sentido del deber ser. Observemos una historia donde no se practican valores como el respeto, la tolerancia, la paciencia. Leamos a continuación. ¡Ey! Cuidado. ¿Cuándo aprenden las personas a no botar la basura desde el bus y todavía contaminando el aire? Con la contaminación, nuestra salud está en riesgo. Mientras tanto, una persona vendiendo alimentos al aire libre y con toda la contaminación. siguen avanzando en su caminar, los tres amigos y encuentran un basurán. Y los niños sorprendidos. No me explico porque hay personas que no cuidan su barrio. Por la basura, vienen las monstruos. Y la menor empieza a preguntar y a manifestar que ella estuvo enferma y que no pudo ir al colegio. Tal vez por causa de la contaminación. ¿Qué nos cuesta esforzarnos y poner la basura en su lugar? Demuestre que nosotros podemos cumplir muchos valores y respetar a nosotros y respetar el medio ambiente. Recordemos que es bueno limpiar, pero mucho mejor es no ensuciar. Como pueden observar, si cumplimos valores en las actividades diarias de nuestra vida, podremos mencionar que los valores permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Entonces, llegamos a la conclusión de que los valores son principios. Principios que reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Son creencias que nos ayudan a preferir, apreciar, elegir y comportarnos. Nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona. ¿Cuántos tipos de valores existen? Los familiares, los estéticos, los valores morales y cívicos, los culturales, los religiosos. Todos ellos forman parte de nuestro ser y nos ayudan a ser mejores personas día a día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.